¿Qué opinas de que Gran Bretaña haya invadido más del 90% del planeta teniendo en cuenta a los países actuales? En el pasado había menos países cuando se conocía solamente África, Asia y Europa, obviamente, y las superpotencias europeas como Francia, Gran Bretaña, España, Portugal, que en ese tiempo también era muy fuerte, conquistaron gran parte del nuevo continente que es América, pero una vez se independizaron los países de América, el número de países se incrementó bastante y el Reino Unido o Gran Bretaña se concentró en el poder que ya tenía en los países que había conquistado en África y en Asia, pero gradualmente o ha ido perdiendo por independencias de esos países o por acuerdos que ya se cumplen del manejo de esos territorios y ha ido perdiendo terreno o ha ido perdiendo países que habían sido conquistados y le debían algún tipo de beneficio. Pero en verdad yo no creo que Gran Bretaña haya invadido. Invadir en nuestro conocimiento quiere decir que yo envío mis personas allá y me apodero del terreno que ustedes tienen y de las riquezas, obviamente, que ustedes tienen. Hay imperios que han conquistado la mayor parte del mundo conocido de su tiempo, como el Imperio Romano, también el Imperio, creo que hubo parte del Imperio Persa, los Hunos, pero no del planeta. El planeta ya es muy diverso. Gracias. Gracias. Gracias.